El domingo primero de septiembre Bonao se prepara para el mega concierto del año En el paraíso sol y mar Con el fuerte Omega Yo sé que me tienen Para Sexapil A escondidas buscaré Y banda real La bordeca te queda Tres tablazos Para cerrar el verano En el paraíso sol y mar Con el que quiere la gente Omega Los líderes de banda real Y el swing de Sexapil Y compra tu boleta ya 849-880-8420 Invita Altura Bar & Lounge